Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. A nivel triestatal, la verdad hablada por el día 14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Atención Brooklyn, Queen, Bronx, Manhattan, Juncker, New Rochelle, Wachete County, Long Island, Staten Island, Jersey City, Union City, Bayonne, Pasey, Patterson, Pelsamboy, Trenton, Newark, Forlí, Orange, Sikoko y Fartan Má. Canal América, la revolución de la televisión. No hay para nadie, Jorge Rodríguez, que bájenlo gay. Saludos, saludos, República Dominicana, que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Artís y 68 de Claro. En todo el territorio nacional. Por el 1.15 de Telecable, Wynn. Y en San Francisco de Macorí, 3.07 de Telenol. No hay para nadie, con lluvia y sin lluvia, el norte, el sur, el este y el oeste, en sintonía con la verdad hablada. Saludos al mundo, sí, al mundo, que nos están escuchando, reverendo Rubén Díaz, por Defrente Radio.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y, por ende, la voz del pueblo. Primeramente, pedirle a Papá Dios que nos dé mucha, mucha energía positiva, que nos dé mucho, mucho desenvolvimiento, pero sobre todo, mucha humildad. Pasamos inmediatamente a nuestro departamento de prensa. Allá tenemos, anoten, en La Vega, la doctora Paola Pavel. Sigan escribiendo. En Cotuí, Ernesto Junior. En New York, Don Jorge Rodríguez. Don Cornelio Olivo, el que más sabe de deporte, el sultán Gabriel Balcácer. Don Víctor Jiménez y la siempre carimática, Alesa Castillo, con los titulares. Adelante, producción. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Colegio Médico anuncia huelga en hospitales desde el martes. En alerta, 12 provincias de República Dominicana en riesgo de inundaciones y riadas. Paros convocados por la ADP afectan miles de alumnos en Santiago. Muere joven pelotero a quien le habrían inyectado esteroides. Presidente de República Dominicana anuncia programa para mujeres en microempresarias. Estados Unidos, los republicanos, barren, logran el control del Congreso. Senado aprobó más préstamos por 525 millones de dólares. Marihuana es droga más usada en República Dominicana por adolescentes y adultos. Decomisan 880 láminas cocaína camufladas en cajas de cartón. Empresas de República Dominicana serán obligadas a capacitar choferes y mensajeros. Imponen presentación periódica al joven pelotero Wander Franco. Advierte suspensión de ayuda a Haití aumentará éxodo hacia República Dominicana. El partido Alianza por la Democracia dice que Consejo Municipal de la Vega actuó conforme a la ley. Nuevo secretario general del PLD se reúne con bloque de diputados. Colombia en estado de desastre todo el país por fuertes lluvias. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Dicen los muchachos, resumen. Díganme, ¿cómo andan las cosas por allá, por la vega? Dicen agua y agua por un tubo y siete llaves. No quiere parar la madre naturaleza. Demasiado agua, señores. Va a seguir lloviendo hasta el fin de semana. Pero gracias a Dios se han tomado la medida y no ha habido todavía hechos que lamentar. No se han perdido vida, que es lo más importante. Vamos para allá para que nos den una información, principalmente lo que está pasando en la provincia. Nuestros gran amigos, la doctora Paola. Y el amigo Brando, Pavel. ¡Adelante la vega! ¡Adelante! Este es el resumen de noticias, en la verdad hablada. Delincuentes armados asaltaron una compañía de compra y venta de café, de donde cargaron con una suma indeterminada de dinero. La policía en ASUA investiga el hecho. Un tribunal de Hato Mayor dictó 30 años de prisión contra un hombre que abusó de su pareja y de una menor de edad en un hecho ocurrido en un paraje de Hato Mayor. Este miércoles se llevó a cabo el acto de juramentación del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, en la nueva seccional Santiago Noreste, a Mauri Ureña. El nuevo líder magisterial resaltó que el presidente de la Asociación Dominicana El tribunal colegiado de El Ceibo aplazó para el mes de febrero del próximo año el conocimiento del juicio de fondo que se le sigue a dos jóvenes acusados de secuestrar y posteriormente asesinar al prestamista Leonardo Montero, en un hecho ocurrido en Mischis en 2023. Durante la audiencia, que atrajo la atención de familiares y ciudadanos, se mantuvo la tensión mientras los acusados enfrentaban los cargos ante la corte. Los parientes de la víctima, visiblemente afectados por el dolor, acudieron al tribunal portando pancartas en las que exigían justicia por este crimen. A casi una semana de las fuertes lluvias que sacudieron a la comunidad de Bajabónico Arriba, en el municipio Invert, Puerto Plata, moradores del área persisten en la búsqueda del señor Griselio Medina, quien desapareció el pasado jueves en la noche tras la crecida del río Bajabónico. José Álvarez, presidente de la Junta de Vecinos del Hervidor, Altamira, señaló que, pese a que han pasado varios días, la comunidad no ha cesado de buscar a Medina entre los escombros arrastrados por el río. Legisladores de oposición y del oficialismo pidieron endurecer las medidas de seguridad en la zona fronteriza, ante el temor de que el recrudecimiento de la violencia en Haití pueda afectar a territorio dominicano. La Organización de Estados Americanos aprobó este miércoles la transformación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití a una operación de mantenimiento de la paz de la ONU. La Organización de Estados Americanos aprobó este miércoles la transformación de la Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Sibaumit sabe a nosotros. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad, ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la Avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, con un mensaje, reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas, y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Reduzca la velocidad. Con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. CENASA. 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 gran presencia en la televisión y desde luego una persona muy inteligente Sí, pero la guardia fue para usted, no fue para él ¡Ay! Yo no me lo tomé No, pero yo lo dije claro La guardia fue para él, adelante Apasionada de la política, no solamente de la política dominicana sino ya recibiendo por unos buenos añitos aquí en Estados Unidos, pues también me he involucrado un poco, he visto incluso los cambios porque cuando llegamos con esta mentalidad el que llega a Nueva York, ¿entiendes? Dominicano y latino significa ser demócrata, sin embargo analizando, estudiando veo que algunos no eran tan demócratas sino más de la secreta porque había un temor y todas esas cositas las fui estudiando manejando y saqué mis conclusiones, pero otros elementos que vamos a estar analizando es el caso los elementos que provocaron que Kamala Harris perdiera pese a que estaba en el gobierno que era la vicepresidenta de hecho todavía lo es y porque si no hemos tenido o los Estados Unidos no han tenido una mujer de presidente no como mujer no promovieron todas las mujeres esa candidatura ¿cuáles fueron esos elementos? será parte de lo que analizaremos esta noche ya de luego ya de luego bueno y desde el punto de vista si iniciamos con este tema podemos decir la mujer siempre habla de empoderamiento y cuando nos hablan de mujer y a ocupar posiciones nosotros tomamos esa bandera y empujamos hasta donde más podamos porque es una mujer de hecho en cualquier posición en la política uno de los discursos que se vende es mujer o primera mujer y que la mujer es una buena administradora de las cosas desde el hogar desde la administración pública sin embargo ¿cuáles fueron esas cosas que desde mi punto de vista pudieron hacerle daño a esta promoción de una mujer como presidenta fue las ideas y los valores que se vendió desde el partido republicano por ejemplo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera claro muchas personas con ideas liberales podrían pensar si yo apoyo esto porque yo no estoy obligada a traer un bebé al mundo yo creo en el aborto si pasa X u otras circunstancias sin embargo se le olvidó que hay valores de la familia hay defensores de la vida y que son cosas que desde el punto de vista si tú la apoyabas pero no la usabas de estrategia de campaña quizás los más conservadores la dejaban pasar por alto pero en el momento en que los republicanos entendieron que estas ideas que consideraron incluso descabelladas podían afectar e incidir en alguna población votantes y en familias tomaron este discurso para en contra de la propia candidata democrática y no estamos hablando solamente de los derechos de la mujer y su valor y su defensa hacer con su cuerpo lo que quiera sino también la otra agenda la agenda LGTB que se está promoviendo y se ha respetado siempre pero desde el punto de vista a llevarlo a las escuelas donde ya ahora mismo si tú ves algunos libros de texto en las escuelas cuando hablas del tema de la familia antes te presentaban un niño una niña y los padres tú puedes comprobar incluso en las bibliotecas públicas en temas donde se habla de la familia donde hay una mujer y otra mujer como los padres de este menor o dos hombres o sea que el niño desde ya está promoviendo o sea tiene que ver como natural que dos mujeres o dos hombres pueden ser los componentes tutores de una familia eso por un lado pero también que si el niño aunque haya nacido niña niño se sienta niña está el padre obligado a dejar que se vista como se siente entonces esas son ideas que se le puede respetar a un adulto pero yo no lo puedo promover desde las escuelas y fue otra cosa a lo que el partido republicano le sacó mucho capital político sin dejar de mencionar el tema de la religión la creencia en Dios la fe y otros valores de la sociedad sin embargo perdóname Pedro mira yo creo que esto hay que tomarlo con un poquito más de de cuidado en primer lugar la esencia de la democracia es que yo que no voté por Donald Trump estoy representado por Donald Trump ahora mismo independientemente de que me guste y no me guste porque él representa a los que votaron por él y a los que no votaron por él entonces hay que tenerlo claro ya no es el contrincante ni nada que se pare que es el presidente es el electo es el presidente de Estados Unidos que estamos hablando y él me representa aunque yo tenga diferencias sustanciales con él yo creo que eso hay que ponerlo bien claro el otro asunto es que antes de ver los detalles de que pudieran ser discutibles porque yo tengo mucho tiempo luchando con este asuntito este este rejuego de que de la de que del liberalismo de que nada y todo esto que no importa de que hay tres baños oye yo he pasado una vez yo he pasado la decaín y porque estamos en Nueva York oye porque estamos exactamente entonces yo eso lo trato con un poco más de cuidado porque yo sé que hay exageraciones de ambos lados claro y yo pienso que nosotros estamos en la obligación de ponerlo en un contexto mucho más ordenado yo yo estoy contra el aborto pero que sucede que yo jamás voy a salir priñado entonces a mi no me luce eso ese es un problema de las mujeres eso es lo que yo defiendo de eso exactamente que oye bien que yo estoy en contra que estoy vivo que yo soy un hombre yo no soy quien va a tener ese problema entonces yo me voy a abrogar el derecho de a la mitad del mundo decirle lo que debía hacer yo creo que es una falta de respeto independientemente de como se ve el asunto porque yo lo veo desde el punto de vista familiar yo tuve una experiencia con una de las niñas mías con 16 años salió embarazada y el padre del muchacho tenía 15 eso es un escándalo en mi familia que somos tradicionalistas y machista y feminista al mismo tiempo porque ese es un estándar que nosotros tenemos entonces que pasa Pedro yo le digo a mi muchacha ven acá yo te voy a apoyar como quieras que es lo que tu quieres hacer tu quieres sacartelo tiene 15 años él y él dice porque yo estoy en contra del aborto pero yo voy a hacer lo que tú quieras piénsalo le di 24 un par de días a las 2 horas me llamó yo quiero tener mi muchacho cruz raya porque ya el error ya el error se hizo yo le dije tú sabes que te jodiste tú sabes que te metiste hondo me dice sí pero yo no voy a fracasar por eso me gustó esa valentía de ella tú ves pero pero la aclaramos pero con ese tema por ejemplo yo soy conservador yo no estoy como el aborto ni mucho menos no estoy porque yo tengo mi creencia potémica religiosa no estoy de acuerdo con el matrimonio gay por mi principio religioso y yo siempre he mantenido eso ese es mi criterio ahora bien como dice Robles es una decisión de la mujer la mujer puede tomar su decisión pero ese es el planteamiento que nosotros en nuestra familia nuestra tradición siempre ha sido esa y nosotros la mantenemos ahora yo no creo yo creo que hay cosas que están primero que eso que originaron o que provocaron que Kamala perdiera totalmente de acuerdo o sea ese no es el problema eso no es el problema primero primero la decisión del presidente Biden de sabiendo su estado su capacidad como estaba no había que esperar ir a un debate para que todo el mundo viera su problema que él tenía en médico y después de ahí fue que se tomó entonces la decisión pero ya ese problema estaba ahí que todo el mundo lo conocía entonces ese es un problema le esperó muy poco tiempo porque 170 días 190 días para una candidatura presidencial nosotros lo que conocemos desde el quehacer político hemos corrido campaña política sabemos lo difícil e incómodo que es ese uno poco tiempo poco tiempo segundo no sé si hubo un resentimiento de parte del presidente Biden con respecto a no seguir con la candidatura y yo entiendo que Biden se convirtió en el vocero oficial de la campaña del presidente Trump con sus actuaciones ¿por qué digo esto? va en el día del 9-11 de septiembre ahora el aniversario a una estación de bomberos en Persilvania que hay unos bomberos que tienen una gorra del presidente Trump y John Biden el presidente de la república se pone la gorra de Donald Trump ahí mismo ya tú sabes el mensaje que está mandando el presidente de la república con esta con esta actuación esa es una segundo viene y comete un error un error no quizá una táctica de la estrategia de Donald Trump que es un truchimán de la política y manda a decir lo que se dijo del pueblo puertorriqueño de Puerto Rico bien pero entonces se destapa el otro día el presidente Biden con una declaración que es sumamente peor para un presidente de la república le está diciendo a 70 millones de personas que están ahí que sean seguidores de Trump tú le estás llamando basura y eso lo capitaliza el proyecto Donald Trump eso es por ahí pero también se pronuncia de manera constante a nivel de geopolítica contra Israel obligando y creando un malestar en la comunidad judía ustedes saben el poder y lo organizado que son con respecto a lo que la votación la decisión del voto lo han demostrado en cualquier parte del mundo los judíos esa es una parte ahí que él forzó y reiteradamente lo hacía y por último después también se tiró la comunidad árabe también en contra o sea es el presidente durante todo este proceso y ella su equipo de campaña vino a despertar tarde con decir que ella se delegaba del presidente Biden pero se pasó casi alrededor de dos meses diciendo que iba a seguir la política de Biden que iba a continuar lo mismo de Biden yo creo que ahí ahí en esos puntos que yo le he tratado para mí radica principalmente la pérdida de Kamala en la elección y que irónicamente Kamala Harris hablaba de un cambio pero tú desde tu mismo partido y siendo la vicepresidenta que estuviste a su lado no puedes hablar de cambio hablar de cambio o sea ella promovía que esta nación necesitaba un cambio pero ella no ese no era el discurso de ella tratar porque la palabra cambio no le cabía al que está en el poder entonces eso es algo que era contraproducente eso para decir solamente parte de la de los asuntos internos que habían dentro de ese partido como tal quizás él no haber ido a una por lo menos convención interna ser señalada por el dedo o sea creó cierta abstención se rompieron el principio democrático apatía dentro del propio partido de seguir apoyando una candidata que no fue electa por la mayoría de su propio partido eso podía haber provocado que internamente muchos se quedaran de brazos cruzados yo pienso yo creo que estoy de acuerdo con ustedes en buena parte del derecho pero yo creo que la cosa es un poquito más complicada en primer lugar la condición de vicepresidente implica que no haga ningún tipo de sombra al presidente tú no puedes esperar que el presidente haga nada porque es un empleado que funciona cuando el otro se lo ordena aún siendo elegido entonces por ahí yo no creo que aquí esté el problema ella eso lo manejó hubo un mal manejo en sentido general en muchos aspectos algunos lo señalaste tú en otros en otros instantes de acuerdo pero en sentido general puedo decirte que fue muy tardía la declaración eso no hay duda segundo es muy tardía el asunto con los judíos y los árabes ellos lo manejaron con mucho cuidado al principio cuando desechan poner a Chafiro como vicepresidente que le va a reportar 20 votos electorales en 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 solamente 10 que le da 19 de en no 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 también contra 10 que le va a dar el el presidente el el candidato vicepresidencial desde Minnesota sí ellos ellos la vieron bien clara llevar a un judío en la boleta presidencial es un riesgo que no se lo va a correr nadie ningún partido en ninguna época de este siglo ¿por qué? porque él puede ser presidente ajá y tú crees que cuántos son los judíos y cuántos son los musulmanes y los árabes aquí eso es ponerse contra la pared yo no creo que por ahí ellos lo manejaron al principio bien pero después después cometieron cometieron muchos errores de información de manejo de justificación yo en el fondo creo que más allá de discutir los detalles que no creo que nos anime ese espíritu ahora mismo yo te puedo decir que quizás esta campaña dejó dos o tres cosas claras primero el absoluto desconocimiento en sentido general nosotros yo creo que el pueblo votó por Donald Trump como en oposición no es ni siquiera la posición económica ni tampoco a esos asuntos por el clima de inseguridad que se ve que se siente que yo como republicano que soy me molesta y lo percibo yo creo que por ahí fue que tuvo el asunto ahora será bueno será malo mira yo a mí no me gusta jugar el papel de Casandra pero vamos a ver que pasa vamos a ver porque toda la carta todavía no se puede jugar yo creo que el presidente Trump que ya dejó de ser mi opositor yo voté en contra no trompista yo voté en contra de Trump yo voté en contra de Trump y a favor de Kamala y lo justifique cada uno por separado por Trump porque considero que muy desorden y Kamala voté por ella por un problema étnico un problema étnico muy personal muy personal lo étnico no es un problema es un sentimiento es un sentimiento sentimiento étnico bueno pero estoy hablando de sentimiento mío yo lo estoy justificando y explicando yo pienso si pero que no lo diga problemas no 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 ok pero está bien el problema es que el castellano es bastante amplio y permisivo mi pregunta es Rolando Roble ¿por qué he perdido Kamala para usted? si yo pienso son varios los factores pero dímelo dímelo real preciso para ti ¿por qué perdió? yo te dije primeramente la gente votó en contra de la situación ese estado de descomposición que se hizo háblalo claro del desorden pero yo tengo que hablar con la palabra mía pero no pero que tú no le digo más clara que el caray lo que pasa es que yo no soy pedo guiar tú no puedes salir yo soy Rolando Roble no Rolando tú no puedes salir con un guillito ahora en el bronco te lo arranca te lo llevan pero eso no yo creo que eso oye bien yo creo que eso es minucia oye bien yo creo que el problema es que el pueblo percibió un estado de desorden eso mismo el estado de desorden ahora me gusta pero te lo digo un argumento que yo te tengo que decir bueno en un aspecto sí por ejemplo yo no creo que sea el problema económico yo no creo que sea el problema del aborto porque eso es una cosa muy personal yo no creo que sea ni siquiera que ella se reía ya quisiera yo que mi mujer se reía tanto como ella no oye ah pues yo estoy hablando de mí pero eso pero eso porque eso no son motivos pero pero ni los temas pero eso es lo que están diciendo si no son motivos para quererlo mucho menos son para rechazarlo bueno los temas más serios pero era con la sonrisa el manejo de la sonrisa tiene sus momentos claro que sí yo nunca la vi que no fuera con los dientes al sol como decimos nosotros los dominicanos tú te imaginas un hombre que compra un concurso de belleza bueno para qué pero le voy a usted diga porque uno no puede meter en ese programa para que tú compras un concurso de belleza una de las cosas sobre todo el macho men mira para el inmigrante para el que nació aquí para todos bueno Estados Unidos representa una potencia de prosperidad de manejo económico y el que viene a Estados Unidos como nosotros también es por una mejoría y qué pasa estos cuatro años se veía como un estancamiento un retroceso Trump estuvo tomó la presidencia le tocó con una pandemia y aún así la gente estaba feliz y contenta porque por lo menos podía sobrevivir en medio de una crisis esta gente los demócratas asumen el poder y cuatro años no le bastaron para que la gente sintiera un respiro entonces por qué según yo perdió Kamala porque ella representaba la continuidad de este estado de pobreza este estado de miseria inseguridad que le daba el partido yo fui a echar gasolina cuatro o cinco días antes de la elección y la verdad que cuando llené el tanque que tuvo que pagar 60 dólares de combustible en New Jersey yo quería morir que ahí es más barato vos te estoy diciendo en New Jersey yo quería morirme ¿cuántos galones coge tu carro? ¿cómo? ¿cuántos galones coge tu taxi? 16 ¿qué tú has pagado por Dios? ese es el precio el asunto que se pagaba menos cuatro años atrás claro que sí yo lo llenaba con 30 esperate y más para atrás yo lo llenaba con 10 yo lo llenaba con 30 y más para atrás yo lo llenaba con 10 pero cuando Trump lo llenaba con 30 pero más guerras más guerra más aumenta todo no solamente la gasolina pero por Dios es otra cosa que tenemos que hablar más guerras esa guerra de Ucrania y la misma guerra del Medio Oriente el manejo que le dio Estados Unidos de sacar todo ese dinero para ayudar para ayudar ¿eh? a el sistema armamentista de este país con esa guerra porque ese ese dinero que se le da a Ucrania era 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 en armamento de guerra señores otra de las cosas que tenemos que analizar no es solamente porque perdió Kamala sino cuáles fueron aquellos elementos que ayudaron a Donald Trump a ganar la presidencia de los Estados Unidos esa es otra parte del análisis que haremos esta noche pero inmediatamente después de la pausa así que no se muevan no se muevan se muevan que le da que no se muevan que le da se muevan la presidencia se muevan que le da que le da en el la que le da Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Sipaumit, sabe a nosotros Concibieron un país en libertad Con firmes principios Con dignidad Con propias creencias Y grandes valores Con independencia De fuerza extranjera Con propios honores Y propia bandera Son los orjadores de la patria Los creadores de la dominicanidad Por ello somos dominicanos de pura cepa Pa' que lo sepa Pa' que lo sepa Descubre todo lo que puedes hacer Con los canales alternos Senasa Si ingresas a la app Senasa En la opción Servicios Solicitud Puedes realizar tus preautorizaciones médicas Desde cualquier lugar Y si necesitas verificar El estatus de tu solicitud También lo puedes hacer Desde casa Ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do O desde la app Senasa Nuestro compromiso Y seguimos en este análisis De las elecciones De los Estados Unidos Un proceso recién concluido Y antes de ir A la pausa Estamos evaluando Algunos elementos Que provocaron La pérdida de Kamala Harris Quien era la Candidata del partido Demócrata Pero vamos a Integrar Algunos El equipo De este Canal América A participar De estos temas Y producción Nos dice Que tenemos Por aquí Aquí tenemos Luis Cartagena Luis Cartagena Así es Y Tony Barbuena Bueno Uno a la vez Vamos a ver Buenas noches Los dos Los dos Oh Aquí están Saludos Saludos Buenas noches Welcome Welcome home Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Dímelo Bien Bien Saludos Hola Un ratito Lo que ustedes Están hablando Es que Nancy Pelosi Acaba de Anunciar O decir En una declaración Que Que el señor Fue culpable De la derrota Que no hubo más nadie Que no fuera él Y el partido Por no hacer Una primaria Unas primarias Demócrata Con democracia Con democracia Acaba de decir Nancy Pelosi En una declaración De apenas media hora Acaba de En su En su cuenta Destruir ¿Cómo? ¿Que culpó a Biden Directamente a la Pelosi? Ella dice Que el presidente Biden fue el culpable De la derrota A la Barbie Como le dice El rato pobre Y que Es el primer aspecto Y el segundo aspecto Ya dice Que fue También no hacer Unas primarias De democracia No hacer unas internas Claro Y Tan rápido Decir que era Kamala También No ayudó al proceso Así es Entonces Eso fueron Y según tú ¿Qué elementos Aparte de lo que hemos mencionado Pudieron haber provocado Que perdiera Kamala? Más allá de lo que diga Pedro Pedro lo dijo todo Ahorita El tiempo El tiempo De hacer una campaña Ella no se No le dio tiempo A venderse Como presidenta Como candidata A la presidencia Porque La abrían como La vice Además El El hecho de ser mujer Todavía Estados Unidos Tiene esa mentalidad De que no quiere Tener la primera mujer Pero la pregunta mía Más para Rolando Y para Pedro Que Sé que han visto Estos números ¿Por qué? Si El señor Tron Anuncia de que va A hacer Disfrutaciones Pasivas De que va A empezar A ponerle ojo A la frontera Si tú te vas A los A los Datos De Por regiones Los latinos Votaron Votaron más Por tron Que por Por cabal Lo primero Lo segundo Si tron dijo Que iba a acabar La guerra ¿Por qué Los judíos Y los El estado Dinámico Votaron de Mujer? Esa pregunta Para ustedes Bueno yo Yo pienso que la cosa Luis la cosa no es tan sencilla Así Realmente El El asunto De que los latinos Votaron No es por ese Simple hecho Los latinos Votaron Y pienso que votaron Masivamente Por tron Y los negros También A pesar De esa campaña Que Que el mismo tron Orquestó En apariencia Yo creo que Esta fue una campaña Electoral Que tiene Sus tintes Raros Es verdad Es verdad Eh No hay razón Para que me justifiquen Cómo No es que le ganó Cómo le ganó Porque si le ganó Apretado Todo el mundo Está bien Estamos en eso Pero no Cómo ganó Mucho a poco Entonces El asunto No es Hay otra cosa Más de ahí Hay otra cosa Es el estado De desesperación Que hay Porque Hay un estado De inseguridad Fundamentalmente No de economía No, no creo eso De inseguridad Fundamentalmente Y Además de eso Se le suma El mal manejo Por parte De los De los Demócratas De los demócratas De la campaña En sí No por eso Que dice la Pelosi Que ahora es bueno Esa es una posición Mañosa De parte de ella Porque eso Es decir Que fue este Que falló Nada más Nosotros no Esa es una posición Buscando Seguir vivo En el escenario No, no Ustedes se equivocaron Y no fue uno No fue Biden Tampoco solo No No fue Biden Porque Biden Perfectamente Antes de La selección Lo pusieron Contra la pared En su casa Y él lo que le dijo Fue Déjeme consultarlo Con la almohada Y al otro día Cuando vino Escríbeme un discurso Para justificar A Camara Y todo el mundo Y todo el mundo Se volvió Loco Hasta la Hasta la Hasta la Hasta la 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 Llamó De California Para felicitarlo Por la decisión Esa es una posición Mañosa De los demócratas Echarle la culpa A uno A otro Así No fue el que falló Pero nosotros Estamos bien El partido entero Falló No es solamente Esa es la diferencia Bueno Él tuvo mucha culpa Yo no he visto Lo de la Pelosi Pero él tuvo Yo analicé En todo el proceso Yo decía Una más de Biden Otra más de Biden O sea Yo lo veía Las razones Yo no sé Ahora le voy a decir A Luis Luis Cuando yo oía La gente decía No porque cuando Todo está hablando Que va a sacar A todos los delincuentes Que va a sacar A los inmigrantes Eso va a traer Como consecuencia Que los hispanos No van a votar por él Señores Este es el cuento De la guagua Nuestros embutidos Saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Zipaumit Saben a nosotros A tiempo Mantenimiento y servicio Un nuevo concepto De servicio En República Dominicana Basado en el orden Disciplina Y puntualidad Ofreciéndote Una gran cantidad De servicios Entre ellos Instalación y reparación De aire acondicionado Electricidad Inversores Plomería Pintura Fumigación Instalación de cámaras Instalación de alarmas Instalación de cerraduras inteligentes Y muchas áreas más Disponibles para ayudarte Llámanos Al 809 792 1489 Estamos en la avenida Rómulo Betancur Número 325 Santo Domingo Distrito Nacional A tiempo Mantenimiento y servicio Se los quiero decir A ustedes Aquí en la cara A todos Para que nadie Me vaya a decir después Pucha que el presidente Me dejó abandonado Dejó que me metieran A la cárcel No, no Le estoy diciendo en la cara No me pidan Que sea cómplice De algo Ilegal Porque no lo voy a hacer Y yo no lo voy a investigar Tampoco Lo voy a investigar A la fiscalía Le quiero pedir en público De que Investiguemos A todos los que están acá Para atrás Y para adelante Yo me imagino Que pues No hay ningún problema Hay algo Que yo si le tengo miedo Y es A dejar Un mal legado Entonces yo no robo Porque no quiero Ser recordado Como el ladrón O el corrupto Yo no voy a ser El presidente Que no robó Pero se rodeó Del ladrón Pero que me recuerden Como el presidente Que no robó Y que no dejó Que nadie robara Y al que robó Lo metió a la cárcel Ya hay un par Que ya están en la cárcel Estamos en la parada De guagua Yo recuerdo Cuando yo estaba en la perito Tú estabas Tú no te has montado Y tú estás Forzando Para que la guagua se pare Y tú montaste En la guagua Después que tú estás Montado en la guagua Tú no quieres Que la guagua se pare A montar Los otros que están ahí Porque tú quieres llegar Tú quieres llegar rápido Entonces Los hispanos Que ya son ciudadanos Y que tienen su trabajo Y que tienen su raíz Y que son la mayoría Que van a votar Eso es lo que iban a sacar Iban a sacar Los inmigrantes Que los iban a mandar para allá No le ha afectado No le ha afectado No le ha afectado Tenía sin cuidado Entonces yo decía Su papel del día No le afecta Dígame El latino O inmigrante Que está al día No le afecta No le afecta Y al que le afecta No vota Y otra cosa La gente decía La gente decía Que Que los blancos Están protestando Porque los inmigrantes Le están quitando Los empleos Negativos Los emigrantes No hacen empleo De blanco A quien le quitan Los empleos Los emigrantes Son a los latinos Que están totalmente legalizados Pero Pedro Pedro Yo estoy de acuerdo Con que Realmente Nosotros no competimos Con los blancos Por eso no hay tacita blanco En Nueva York Pero hay una cosa Que yo no puedo aceptar Que es Que lo que hicieron Los latinos Fue Actuar Egoístamente Ahí yo llegué Que se joda todo Eso no es verdad A las raíces A las raíces sociológicas De eso Esto tiene una explicación Pero vamos a bajársela Vamos a buscarla ¿Por qué? No, no, no Te estoy diciendo Vamos a buscársela Porque Realmente Eso no es lo que Yo entiendo Que somos nosotros Gracias por ver el video Gracias.